En este día termina la jornada de ayuno y oración que hicimos, pero tendremos aquí en la capilla un retiro cuaresmal. También lo transmitiremos por las redes sociales si estás interesado. Empieza a las 10 de la mañana hora de Colombia, termina a la 1 de la tarde. También quedará colgado en las redes sociales por si tú no pudiste participar en directo a esa hora o venir aquí a la capilla del Pilar en Bogotá en la calle 72 con Séptima. Queda colgado para que lo puedas trabajar en la noche. Un retiro espiritual es un momento bien bonito como Jesús que sacaba a sus discípulos a la montaña o se iba con ellos a un sitio apartado para precisamente estar a solas con el Señor y poder sentir la fuerza de su amor y la transformación de su corazón. Y este texto es muy bonito. Lucas 5, 27, 32 tiene que ver mucho con eso. Jesús se acerca a un publicano que se llama Levi, Mateo, que estaba sentado en el mostrador de los impuestos. Le dice sígueme y él deja todo y sigue a Jesús. Y los demás se horrorizan porque él se está metiendo con un pecador y está comiendo en casa de un pecador. Y yo creo que este tiempo de cuaresma es precisamente para sentir que estamos llamados a la conversión y que Jesús se acerca a nuestras propias realidades y nos saca de nuestras propias comodidades. Porque Jesús tiene claro en su corazón el proyecto de Dios. Y es que él no ha venido a salvar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. No ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se convierta. O sea, a ti y a mí. Aceptemos esa invitación y no juzguemos, sino más bien sigamos a Jesús. Que el Señor te acompañe y te bendiga en este día y te fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reenvía este video a otras personas. Te invitamos a que hagamos posible todos que crezcan las redes de Cristovisión y las redes de Padre Ramón Zambrano. Si tú envías esto a otros, a alguno le llegará el corazón y le servirá para su vida.